La gastronomía es una parte muy importante en las fiestas patronales de cada ciudad y de cada región de Nicaragua. Hoy nos encontramos en estas festividades y no podía faltar las famosas comerciantes de Vigorón. Hoy tenemos a una bonita comerciante que nos encontramos por acá. ¿Su nombre? Luz Marina. Doña Luz Marina, cuénteme qué tiene de venta por acá. Vigorón y Sardoconyuca. ¿A qué precio? A 40, 50, 30 pesitas. Precios cómodos para las personas que toman con pocos recursos. ¿Ok? ¿Es primera vez o cuántos años lleva ya? Todos los años. ¿Todos los años? Sí. ¿Y cómo le va? ¿Termina toda la venta? Gracias a Dios sí terminamos. ¿Ok? ¿Me puede hacer una pequeña demostración de cómo, qué es lo que lleva, digamos, el Vigorón? Bueno, la yuca, el chicharróncito encima, ensaladita y su chilito, para que dé re gusto la yuca. ¿Y en el caso del chanchito con yuca? Igual, la yuca abajo, el cerdito, la ensaladita y su chilito, el que lo pide. Bueno, si no, pues no. Ok. Bueno, me pueden venir a buscar a Luz Marina para probar, ya sea un cernito con yuca o bien un vigorón.